...de ato contacto con Juan Pablo Benito. Muy buenos días, Juan Pablo. Bienvenidos, Amaro, Tonka, a todos quienes a esta hora nos están viendo. Estamos ubicados en el Puente Zamorano. Este recorrido que hace más de un año la familia recorrió en muchas ocasiones este lugar. Hoy ha venido a este lugar también después de un año a recordar esta situación lamentable. Este crimen horrendo que ha quedado al descubierto y que todo un pueblo, como hemos dicho, está consternado. Estuvimos acá, conversamos con los vecinos en el día de ayer y esta fue la nota que vamos a revisar de inmediato de este primer día. Hoy es el segundo día de preparación de este juicio. Pasamos a revisar la nota y ya estamos con todos los antecedentes de esta jornada. Son culpables del delito de homicidio calificado. Homicidio que cumple además con la calificación de ser alevoso, con enseñamiento y premeditación. El Ministerio Público no podrá aprobar más allá de duda, duda, razonable, la participación punible que le puede dar a Daniela Amílis representada y respecto a los hechos por mental que se imputa. Ayer se realizó el juicio oral contra los dos imputados por el crimen de Tomás Acevedo, joven de 17 años, quien fue asesinado brutalmente el año 2019 en la comuna de San Vicente. En el banquillo de los acusados se encontraban Ulises Labrín, de 23 años y una joven de 16, con quien se dice el scout mantenía una relación cercana. De la simple lectura de la acusación fiscal, existiría de parte de mí representada a lo menos un móvil difuso. Por un lado se dice que hubo una especie de relación sentimental de mí representada con la víctima, lo cual, anticipo, no podrá a lo menos ser acreditada o probada en la instancia respectiva. En las ocasiones de abuso sexual queremos formar convicción y en sentencia que establecido que Tomás fue asesinado en venganza por un delito sexual que no existió y solo tenemos acusaciones basadas en las mentiras y manipulaciones de la menor de hambre. Así partieron los alegatos de apertura del juicio oral en este caso. Alegatos que por un lado buscan eximir de culpa a la menor acusada y por el otro, demostrar la alevosía y premeditación con que actuó esta pareja. Hubo premeditación, no me cabe duda que ella es la que planeó todo esto, el chico es de Wynn. No creo que haya conocido los alrededores de donde fue ejecutado todo esto tan perfecto como ella, porque ella ha frecuentado estos lugares. Ya han pasado casi dos años desde el día que le quitaron la vida a Tomás, un joven alegre a quien le gustaba la música, la magia, el medio ambiente y que era muy querido por todos sus conocidos. Todo comenzó el día 27 de julio del año 2019 cuando la joven acusada le habría escrito un mensaje a Tomás para reunirse en el estero Zamorano en la comuna de San Vicente. Ese día el joven había participado al igual que todos los sábados en una reunión con su grupo de scout. Pasada a las 12 del día habría recibido una invitación por parte de la acusada con quien tenía una amistad y presuntamente una relación. La idea era juntarse a solas. A las 12.37 las cámaras de seguridad de un servicio centro registran a Tomás caminando rumbo a su cita. La que se habría concretado pasada las 13 horas, ahí no solo estaba la presencia de la joven sino que también la de Ulises Labrín, un muchacho de 23 años quien viajó desde Buin a San Vicente. 25 minutos después se ve a la joven hoy de 16 años y a Ulises caminando de la mano. De Tomás lamentablemente no se supo más. Eso hasta las 0.30 horas del día domingo, momento en que se confirmó un crimen que impactó a todo un país. Él tenía que llegar a una hora y si él no llegaba, por ejemplo, a las 2 de la tarde, me decía, mamá, voy caminando, voy aquí, me atrasé por esto. Porque yo siempre le dije que él me tenía que decir dónde estaba y para dónde iba, porque si le pasaba algo yo me iba a morir, porque era lo único que yo tenía. Hemos llegado a este lugar que sin duda ustedes han visto durante estas jornadas después de un año. Les voy a invitar a recorrer este sector, este sendero, gracias a un vecino que está más adelante de nosotros, que nos va a llevar prácticamente al lugar donde fue asesinado el pequeño Tomás Olea. Justamente este es el puente que hablaba la tía Patricia, la tía de Tomás, que sin duda hay que pasarlo con bastante cuidado y con mucha precaución. Hemos hecho todo este recorrido, nos hemos internado en este lugar, en este estilo de madriguera que ustedes pueden ver acá, que hay claros indicios que acá vienen jóvenes a compartir, porque como ustedes pueden ver hay latas de cerveza, hay una fogata que está más allá. Estoy junto yo a un vecino acá del sector que trabaja también para la Ilustre Municipalidad de San Vicente. Gracias por traernos a este lugar. Todos sentimos lo que le pasó a José Tomás, todos tenemos hijos y por ambos lados se destruyen muchas familias con esto, así que ojalá que se haga justicia por el bien de todos, porque todos quedemos tranquilos, que es lo que pasa y que nos vuelva a ocurrir aquí en San Vicente. Nosotros llegamos donde ustedes les pedimos permiso, porque esto pertenece a la municipalidad y se hay que hacer las cosas. Y usted nos dijo que no había inconveniente, pero por el acceso que venimos puede llegar cualquier persona a este lugar. Sí, aquí siempre ha ocurrido lo mismo, siempre pasa jóvenes más que nada, que vienen a ver, a buscar su espacio, a divertirse, pero lo malo que esto fue un hecho, digamos, puntual, porque aquí siempre hay juventud, siempre nosotros lo vemos pasar, pero nunca ha llegado a este tipo de problemas. Desde que se confirmó la participación de esta menor, ella ha estado en internación provisoria y ha sido su padre quien ha alzado la voz por su hija. Yo sé que ella es inocente y que ella no tuvo nada que ver en este asunto. Esta fue una pelea, fue una simple pelea de dos personas, en la cual uno se volvió loco. No supo contener su ira y dejó la escoba y arrastró a mi hija a donde está. Pero más allá de la justificación que intenta dar este padre, lo que ha sorprendido a la opinión pública es la actuación de la joven tras la desaparición de Tomás. La menor se portó como una doliente más. Yo la consolé, yo la abracé, ella le hizo escolta a mi hijo al lado mío. Yo lo encuentro horroroso. O sea, a mí no me da la cabeza como para pensar que alguien puede hacer tan sangre fría como para abrazarme, para darme el pésame. Efectivamente, la muchacha habría tratado de dar la impresión que era una doliente más. Un hecho perturbador si se piensa que pocas horas antes habría tramado el crimen que le quitó la vida al joven scout. Por eso, el enojo que embargaba a la familia. Que no queden impunes, que no se nos vuelvan a acercar, a consolarnos, a darnos una palabra como lo hicieron en misa, se burlaron de nosotros. Pero no importa, no importa lo que más duele, pero yo los invito a ustedes, tranquilícense, tengan paciencia, esto empieza y vamos a la pelea. Eso está relacionado con una falsa fachada de normalidad. Y esa falsa fachada de normalidad tiene que ver con ausencia de emociones, carencia de emociones, desconexión emocional, superficialidad emocional, falta de empatía, falta de asertividad. Sin embargo, las preguntas que rondan a quienes han seguido esta historia es ¿cómo, cuándo y por qué se desató este asesinato? ¿Fue efectivamente un genuino deseo de venganza o una pelea que se fue de las manos, como dice el padre de la joven? Las causaciones de abuso sexual perpetradas por la menor en contra de Tomás tienen el único fin de aminorar su responsabilidad en el crimen. Son falsas y no tienen otra motivación que justificar con tamaña falsedad uno de los crímenes más horrendos del último tiempo. Además de causar a través de mentiras la motivación necesaria en Ulises para terminar con la vida de Tomás. Aquí para un crimen tan horroroso no debería importar la edad que tienen, porque se planificó. Hasta lo que hoy se sabe, en el crimen de Tomás solo habrían participado dos personas, la menor y su pololo. Sin embargo, para las policías han surgido dudas al respecto. Pues, ¿cómo pudo una sola persona perpetrar más de 300 puñaladas en los pocos minutos que duró el ataque? Un juicio que recién comienza, una personalidad compleja y una defensa que busca rebajar la culpabilidad en un hecho innegable. ¿Hubo alguien más ese día junto a Tomás, la menor y Ulises? Es algo que durante este juicio se intentará aclarar. Un año y nueve meses desde este tremendo crimen en el estero San Morano, en Vicente de Tahuataua, en San Vicente de Tahuataua. Ahí se encuentra Juan Pablo Benito, quien tiene más informaciones desde el lugar de los hechos. Juan Pablo. Muchas gracias, Sergio. Sí, hemos caminado lo mismo que veíamos en imágenes. Nos hemos internado en este camino. En este camino que recorrió tanto los imputados como, sin duda, Tomás. Aquí hay claros indicios, como decíamos en la nota, de que jóvenes, tal como nos decía un vecino en el día de ayer, vienen a este lugar. Hicimos todo el recorrido. Pero aquí hay una cosa que es bastante importante, Sergio, Tonka, que nos decían ayer los vecinos, porque hay una empresa municipal aquí al lado. Voy a caminar yo si la cámara de Julio Portus me acompaña, porque hay una hipótesis que se está manejando también dentro de estos dos ingresos. Hay dos ingresos, no sé si lo sabían. No, no sabíamos. Este, por el principal ingreso, y aquí hay una empresa, hay una empresa de camiones. Y mira, les voy a mostrar algo que ayer nosotros lo pudimos ver. Aquí hay dos pasadas. Una, que es esta primera represa que se habla, que hablaba la tía de Tomás. Yo voy a pasar, porque este es muy, es muy, se puede, es cómoda para pasar. Y aquí hay un sitio eriazo, donde allá al fondo, en esa Salsamora, seguramente los vecinos que conversamos ayer habría llegado Tomás, que Tomás habría llegado por este lugar, por este sitio eriazo que hoy la pasada, un cerco está totalmente cerrado, no hay pasada hora. Y vamos a devolvernos por donde llegan las imágenes que hemos visto en todo el país, donde llegan los dos imputados, tanto la menor como este imputado. Voy a salir nuevamente de este lugar, para que ustedes puedan ver, y esta pequeña represa. Hay dos represas acá, chicos. Hay dos represas, la que recién vimos, y esta que es muy difícil pasar. Es muy complicado, porque aquí un pequeño descuido cae al agua. Entonces, la imagen, lo que nos decía la tía Patricia ayer, que la duda de poder ingresar Tomás a este lugar fue justamente acá, donde yo les voy a mostrar, porque acá es muy difícil pasar, y aquí los jóvenes lo hacen, mira, no sé si la cámara de Julio Porto me puede mostrar este pedazo que está destrozado. Acá está, esto se desmoronó, ¿lo ven? Sí, lo vemos. Se desmoronó. Entonces, claro, yo coloco acá, coloco la pisada, y es muy complicado pasar. Cuidado, Juan Pablo. Y acá nuevamente hay un espacio de represa, sí, sí, hay un espacio de represa donde el agua se estanca aquí en el lugar para detenerla. Y este es el suceso, dime. Justamente a propósito de eso, y tomando las palabras de la tía de ayer y las imágenes de video, ¿ese es entonces el lugar donde Tomás titubea y no sabe si pasar? ¿Ese es el lugar específico? Mira, mira lo que dice Estonca, a ese punto quería llegar. Acá, aquí hay un estilo de baranda, no es una baranda, es una represa. Entonces, el juego de Tomás es este, se impulsa para ver y para observar el lugar, y estos son los dos movimientos que hace en las imágenes que hemos revisado, y continúa su trayecto, vamos a ver, con mucho cuidado, Julio, por favor, para pasar esto, porque es con mucho, hay mucha agua acá, sin duda, y llegamos al otro extremo, que es donde está el sauce, que es identificado por bomberos también, que estuvimos ayer conversando con ellos, y aquí el trayecto llega al sauce, que está detrás mío, y esta, es como esta madriguera que hemos visto, donde trabajó la policía de investigaciones un año, nueve meses atrás, y ahí es donde encontraban al pequeño joven Tomás, fallecido en estas circunstancias. Juan Pablo, mencionabas al inicio de este despacho que este lugar es visitado por jóvenes, los que somos de provincia, los que vivimos en ciudades más pequeñas, habitualmente, salimos a recorrer, pero hasta el día de hoy, ¿este espacio es visitado por jóvenes de San Vicente de Atahuatahua? Sí, este le llaman el puente, así se llama, es como vamos al puente, nos juntamos en el puente, y tienen acceso libre, aquí hay un acceso libre, esto no es un sitio privado, esto es un sitio que está abierto a toda la comunidad, quienes pueden acortar camino por acá también lo hacían, ¿recuerdan donde partimos en el sitio Oriazo ese? Sí. La gente acortaba camino por este lugar, ahora está cerrado, nos dicen los vecinos una parte, pero la otra se puede ingresar, como nosotros llegamos acá, lo puede hacer cualquier persona que quiera llegar a este lugar, pero habitualmente hay indicios de botella, de cerveza, en fin, hay muchos indicios que acá lo hacen, que, dime. ¿Y qué pasaba con las visitas de Tomás y su supuesta Polo, la amiga con ventaja, que es una de las personas que está imputada hoy y haciéndose cargo de la justicia esta semana? ¿Era la primera vez o no? Te lo pregunto porque la tía ayer dijo que unos amigos vieron a Tomás en una dirección extraña, diferente a hacia donde siempre se dirigía. Claro, porque Tomás la ruta que hacía era una ruta conocida, era una ruta que su madre, Beatriz, conocía los tiempos que demoraba, desde el lugar donde se reunían con los scout a la casa. Ella tenía el tiempo, tenía a su reloj, hora reloj, sabía cuánto se demoraba, era una familia muy cuidadosa de los pasos de Tomás. Siempre ha sido así. Y cuando él, Tomás, se reúne en el Colegio de España con estos amigos scout y recibe este mensaje de WhatsApp, él sale, sale del colegio, sale donde estaban reunidos, entonces los amigos le empiezan a molestar. ¿Pero dónde vas? ¿Nos vas a dejar acá? Camina, pasa frente a la bencilera copé que hemos visto todos en las imágenes y de ahí llega a este lugar, a este preciso lugar. Y de ahí comienza todo el desenlace que conocemos nosotros. Es por eso que los tiempos y un matrimonio... Eso, por favor, continúa. Continúa, continúa, porque después tenemos un mapa que nos ayuda a entender el recorrido. Por favor, Juan Pablo. Y de ahí, justo frente al Servicentro, hay un supermercado conocido, en el cual este matrimonio caminaba y ve a Tomás, no lo alcanza a saludar, pero sí llama a la familia, llama a Patricia y le dice qué extraño que Tomás velo a esta hora en este lugar. Y de ahí, luego de haber desaparecido, que no había llegado a la casa Tomás en el horario que estaba de acuerdo a llegar, comienza de inmediato la madre, Beatriz, y la familia a preocuparse y ya comienzan a encenderse las alarmas que algo extraño habría pasado porque no llegó en ese horario Tomás a la casa. Vamos a presentarles en pantalla, entonces, más o menos la descripción gráfica, mientras aguardamos la conversación contigo una vez más. Este es San Vicente de Tahuatahua, estamos observando la localidad. Este es el punto de scout, donde habitualmente Tomás realizaba sus encuentros los sábados por la mañana. Estaban en reunión y sale media hora antes por este mensaje que recibe. Entonces, desde ese punto de scout va al Servicentro, pasa por ahí y es la imagen que nosotros vemos cuando va caminando con polerón azul, justamente es esa cámara, la del Servicentro, Sergio. Y este debe ser el supermercado, desde donde lo ven los amigos de la familia, el punto de encuentro con, en este caso, la que se señala como la que era su bolola o esta amiga con cierta ventaja, la imputada en este minuto, y muy próximo de ahí, el lugar donde finalmente se encuentra el cuerpo de este menor de edad. Juan Pablo, ayer también, dentro de las cosas que nos informamos, se habló de un posible tercer personaje involucrado en este proceso. ¿Qué informaciones tienes tú acerca de esta persona, antes no señalada en la investigación del crimen? Sí, lo habríamos escuchado ayer, también hay muchos comentarios. Nos comunicamos con dos personas clave ayer, que son amigos directos de Tomás, que es la guía scout, y también su esposo, que son, obviamente, quien dirigían a Tomás, los cuales manifiestan en no querer referirse a la vida de Tomás, porque ellos quieren recordarlo así como lo vivieron en esta junta de scout. Pero sí han manifestado varias personas acá en este sector de San Vicente que hay una tercera persona que podría estar vinculada dentro de los mensajes, la triangulación de los mensajes, que habría unos mensajes que no han sido vinculados. Es una hipótesis, es una información que se maneja extraoficialmente. Para sumar a esta conversación, quiero decirles, y aparece en pantalla, Margarita Rojo, psicóloga forense. Margarita, muchas gracias. Muy cercana al caso, que ha seguido atenta, por supuesto. La primera jornada del juicio, y a propósito de eso, tenemos algunas de las declaraciones del abogado defensor de la menor, de la imputada, que queremos compartir con ustedes. Tal vez, también, su señoría, analizamos, tal vez, la comunicabilidad dentro de las múltiples agravantes que acusa el Ministerio Público, o las calificantes, en cuanto a lo que sucede con aquel equipo penal. Pero, sin embargo, su señoría, después de hacer todo ese análisis, lo resumimos, y es lo que se verá, probablemente, también en el juicio, en dos palabras. Insuficiencia probatoria. Por lo demás, también, de la simple lectura de la acusación fiscal, hay, o existiría, de parte de mi representada, a lo menos, un móvil difuso. Por un lado, se dice que hubo una especie de relación sentimental de mi representada con la víctima, lo cual, anticipo, no podrá, al menos, ser acritada o probada en la instancia respectiva. Sin embargo, su señoría, lo único concreto que esta defensa no discute, y por lo demás, la fiscalía reiterará, a través de una larga lista de testigos que dirán exactamente lo mismo, es la lamentable muerte de una persona de manera violenta. y de cómo el día 27 de julio del año 2019 cambia absolutamente la vida de tres familias, porque, por lo demás, están absolutamente destruidas y se entiende y esta parte empatiza por lo demás por el dolor de, por supuesto, los familiares de la víctima. Para idear el alegato de reptura, su señoría, esta defensa, en primera instancia, comenzó a idear aristas como, sí, enfocarnos en la jurisprudencia o la doctrina acerca de lo que imputa la fiscalía con respecto a la participación, en este caso, intelectual, conforme el artículo 15, número 3, del Código Penal. O tal vez, ver si decantarían alguna otra figura como la de cómplice o encubridor dispuesto en el artículo 16 o 17 en relación a la calidad de tu autora o cómplice o encubridora. Analizamos los requisitos, su señoría, la implicancia incluso que esto podría tener, ya que, si se le atribuye esta figura, ella debería, a lo menos, haber estado previamente concertada para la ejecución. Para que, a lo menos, se marque dentro del tipo penal que pretende, en este caso, acusar y condenar el Ministerio Público. El Ministerio Público no podrá aprobar, conforme a la regla del artículo 297 y del estándar del artículo 340, más allá de toda duda razonable, la participación punible que le puede dar a Daniela Mil representada y respecto a los hechos prometedal que se le imputan. Es decir, la calidad de coautora por el delito de homicidio calificado, más las tres calificantes, respectivamente, porque incluso en esta tendría que existir por lo menos un dolo directo en todo y cada una de ellas. Es decir, la alegocía, el ensañamiento y la premeditación, más las botas dos agravantes adicionales que, por lo demás, esta defensa estima que es solamente para buscar abultar la pena. Fueron parte de las declaraciones del abogado Hugo Correa, abogado de la niña, está Juan Pablo Benito Margarita Rojo. Él lo dice en un minuto porque son varios los momentos que podemos compartir.